¿Qué pasa con vos? Te veo perdido y ¿quién lo diría? Casi arrepentido, te quedaste solo, ¿quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron el último rap. Nada es para siempre, te doy la noticia. En algún momento llega la justicia, la que vos creías de tu propiedad. La que maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando vuelo, buscó la salida y llanó el consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor, lo que tantas veces le causó dolor. Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no la quiso. Te dijo hasta nunca y sin mirar atrás, siguió su camino y no volvió jamás. Ahora estamos juntas, ninguna está sola, lastimando a una. Y ya nos eriza a todas, porque ya no existen dolores ajenos. Hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos. Quitaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron, las que no pudieron. Escapar a tiempo, juntar el valor, ver que era posible una vida mejor. Sabes, me das pena porque te enseñaron todo dado vuelta, todo equivocado. Confundís violencia con virilidad, confundís paciencia con debilidad. Esta historia oscura aquí se termina, sentirte más hombre golpeando a una mina. Si pensás que es tuya, que te pertenece, cuidado que nada es lo que parece. Ahora estamos juntas, ninguna está sola, lastimando a una, nos eriza a todas. Porque ya no existen dolores ajenos, hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos. Gritaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron, las que no pudieron. Escapar a tiempo, juntar el valor, ver que era posible una vida mejor. Gracias. 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 Gracias.